... Si, ya se que aquí tampoco aplauden. El ángel del señor Lucía María... ...y concibió por obra del Espíritu Santo. ¡Ay! 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 Está pronta la hora del desayuno. ¿Se encuentra lista? Como las diez vírgenes, Tor Casimira. Pronto de tocar la campana para dar aviso a las hermanas. Hágalo, Tor Casimira. Es más, con un pie en el barajo que bien le haría para su espalda. Ay, Solinés. Ay, un chistecito para empezar la mañana. Usted siempre con el señor tan fruncido. Ay, por cierto, hermana, ya que esto también le compete, quisiéramos saber cuál es su punto de vista, Sor Casimira. Pues verá, Sor Casimira. ¡Sor Casimira! ¡Sor Casimira! Andale, hija. Ayúdenme a limpiar estos frijoles. Vete allá al rincón. Estábamos platicando con la hermana Pirula. ¡Patricia! Sí, sí, Patricia. Del inmenso honor que este juicísimo san final haya decidido él mismo recibir sus votos a Lerner. Claro, pero la hermana está muy triste, ¿sabes? Ya no es que ella quisiera hacer sus votos acá en su tiempo. No se atreve a decirlo porque Sor Casimira ya se encuentra allá en Roma y no quiere decepcionarla ni a ella ni al Papa. Bueno, sí, estábamos hablando de eso, pero... Sí, niña. No seas modesta. A nadie ofende si dices lo que piensas. A mí no me parece malo. No. Ninguna sierva de la pasión ha hecho sus votos de esta manera. No veo por qué cambiar las cosas. Esta acción podría dividir a las hermanas. Habrá quienes sientan envidia. Y eso haría que el diablo entre en la casa. ¡No! ¡Dios nos libre! ¡Y los ángeles nos protejan! Eso que no, que no nos... Pero no quiero ofender a sus entidades rechazándolos. Él ha sido muy bueno conmigo en su visita. Y Sor Clara dice que es un honor para todas las obras. Tu familia no estaría presente. Ni el resto de las hermanas. Ustedes también han sido invitadas. Yo no tengo ningún problema en quedarme aquí, dentro del convento, donde pertenece mi vida, haciendo vida comunitaria. Yo tampoco tengo interés alguno en viajar a Roma. Mira, si Dios es omnipresente, lo mismo está en Roma que en Michoacán. Yo ya no estoy en edad de viajar. Entonces, ¿no quieren venir conmigo? La pregunta no debería ser esa. La pregunta debería ser... ¿Tú no quieres quedarte con nosotras? Que las hermanas seamos partícipes de tu profesión. ¿Sólo quieres que nosotras tres lo veamos? Eres la primera hermana que hace votos solemnes en siete años. ¡Vas a quitarle ese gusto a las hermanas! Solo por el honor de hacer tus votos en Roma y ante el mismísimo Papa... ¡Papá, no seas egoísta! Ya lo dijo el Papa Francisco ahora que vino a Michoacán. Y cuando el Papa habla, es porque el espíritu lo guía. El egoísmo es el peor de los pecados. Es el principio de todos los males. Y te lo vamos a explicar. ¡Salís a muchachas! ¡Ajúa! A una pobre creñente, el Papa la regañó, por demostrarle cariño. A un tuyo hijo estuvo, agarró al santo padre, que se rompía cedón. La míro con coraje, eso fue lo que le hizo. ¡Ajá, egoísta! ¡Ajá, egoísta! ¡Ajá, egoísta! ¡Diga de Dios! ¡Ajá, egoísta! ¡Ajá, egoísta! ¡Ajá, egoísta y respeta al Señor! En mi fiesta de 15 años, un taparacho cantó Te robaron al marrano, en mi cama apareció Mi madre muy modesta, me mandó a mi habitación Me casticó por lo toda, y no compartir en legión ¿Se iba con Valer Marrano usted sola? Ay no, hija, no estaba sola, Dios estaba conmigo No seas egoísta, no seas egoísta, no seas egoísta, ser hija de Dios No seas egoísta, no seas egoísta, compartirlo todo, esto es el amor No seas egoísta, no seas egoísta, no seas egoísta No seas egoísta, no seas egoísta, y cantemos cosas de nuestro Señor No seas egoísta, no seas egoísta, no seas egoísta, no seas egoísta A la tierra de mis padres, la bendijo el Señor Con unas cuantas plantitas, que alegran a la moración La madre naturaleza, la madre naturaleza, la santa eternidad Nosotros no más las usamos, pa' un negocio familiar Nosotros somos egoístas, nosotros somos egoístas, nosotros somos egoístas, pues les cortamos Nosotros somos egoístas, nosotros somos egoístas, ponemos el alto a la población Ahora, niña, canta tu egoísmo No que al papá le guste mucho como cantar, pues cántale tu egoísmo Te lo vamos a cantar nosotras Alemana Patricia, nuestro Señor la eligió Para ser cruzón sagrada, en esta congregación Pero la hermana Patricia, no quiere profesar Con su familia y hermanas, pues se quiere ir a viajar Nosotros somos egoístas, nosotras 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 somos egoíst Pues ahí lo tienes, hija, piénsatelo Sor Inés, voy a tocar rápidamente la campana para avisarle a las hermanas que ya está listo, con permiso Vaya, Sor Casimira, vaya, vaya Sor Casimira, Sor Casimira ¿Eh? ¿No tan deprisa? ¿No lo vieron a sacar en la foto multa? ¡Ah! ¡No lo vieron! ¡No lo vieron! ¿Qué te lo vieron?